Premio Ombizcaya 2020. Proyecto de internacionalización. Nació Artecocé Proyecto Usaría. Zunival, el proyecto que comenzó en el Chorierri hace 25 años como empresa comercializadora de sistemas de monitorización de flotas y que inicialmente daba respuesta a flotas vascas, se ha convertido hoy en uno de los referentes a nivel internacional de tecnología de monitorización y comunicaciones satelitales. Zunival, un país volcado al mar como es Vietnam, con 28 provincias costeras, más de 300 puertos de descarga, una flota pesquera del orden de 40.000 barcos, hace que para nosotros sea un destino muy interesante. Enmarcado en su estrategia de internacionalización, encontramos uno de los últimos logros, la entrada en el mercado vietnamita, que les ha permitido ocupar actualmente la primera posición en el país con el número de ventas de equipos de monitorización de embarcaciones pesqueras. Nos hemos ayudado a adaptar a lo que el pescador necesita. Esto ha hecho que nuestras ventas se sitúen por encima de grandes compañías europeas que han intentado entrar en el país y encima de compañías locales. Hablamos de empresas de más de 80.000 empleados con participación de la gobierno vietnamita y que en estos momentos se sitúan por detrás de nosotros en cuanto a número de equipos instalados en el banco. Atunadu jomugaz Univalek, eta haren inguruan lortzen du nazio artikotzeko erroak zabaltzea. Vietnamgo merkatura hezezik, mundu osora ere zabaldu ditu sustraiak. Berezko teknologiaren eta ingeneritza produktualen garapenari eskez. Desde logo, Sunival tiene como objetivos estratégicos innovar y comercializar en diferentes países, tanto nuestro producto como incluso diversificar con nuevos mercados y nuevos productos. Exporta el 80% de su producción y tenemos presencia en la mayoría de los países de las áreas tropicales. Con el punto de mira al exterior pero sin olvidar sus raíces, Sunival continúa abriendo oportunidades y nichos en constante diversificación, de la mano de tres mujeres que constituyen el equipo de dirección de la empresa. Basándonos en nuestros conocimientos previos en cuanto a tecnología, lo que hacemos es aplicar esos conocimientos y adaptarlos a las necesidades concretas de cada mercado, de cada situación. No hay dos países iguales ni hay dos productos iguales.